Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando señoras y señores sobre la convocatoria de la selección guatemalteca ante la selección de Panamá. El día de hoy en este video analizaremos a los convocados de Luis Fernando Tena para este partido. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, la selección guatemalteca de fútbol se medirá ante su similar de Panamá el día domingo 12 de marzo en el Paypal Park, esto a las 18 horas horario guatemalteco. Sin duda alguna un partido muy esperado ya que será el primer partido de la selección mayor en este año 2023. Después de que se cancelaran algunos encuentros durante el mes de enero y febrero, la selección guatemalteca tendrá su primer partido amistoso y este será ante Panamá. Quedaría a la espera ver cuáles son los demás partidos amistosos que tendrá Guatemala ya que sabemos de que tendrá otro enfrentamiento contra Bolivia pero este se postergó para otra fecha ya que en marzo no se podrá debido a tema calendario. Pero bueno señoras y señores, dejando de lado los tecnicismos analicemos la convocatoria que es la siguiente. Los convocados son Carlos Mejilla, Cristian Jiménez, The Winded Bradley, José Ardón, Oscar Santis, Oscar Castellanos, Jonathan Franco, José Morales, Marlon Renato Sequen, Alejandro Galindo, Robin Betancourt, Freddy Pérez, Jorge Aparicio, José Carlos Pinto, Nicolás Amayoa, Rafael Escano, Rodrigo Sarabia, Nicolás Hagen, Darwin Lom y Kevin Ruiz. Estos son los convocados señoras y señores por parte de Luis Fernando Tena para el partido contra Panamá. Sin duda alguna una lista bastante buena considero que de las mejores convocatorias que he visto para el proceso de Luis Fernando Tena, hay jugadores que ya son base de esta selección como el caso del Cuilapa Mejilla, Oscar Santis, Coca Castellanos, José Morales, Alejandro Galindo, entre otros grandes jugadores que ustedes conocen y que seguro tienen buen nivel en la selección nacional de Guatemala y algunos otros pues a lo mejor no están muy de acuerdo con su convocatoria. Pero lo que sí es cierto señoras y señores es que hay bastantes convocados nuevos, hay bastantes caras nuevas que sin duda alguna significarán una sangre nueva en la selección guatemalteca, quizás no son jovenazos pero la mayoría de los nuevos que están me parece que son justamente convocados y entre ellos hay que destacar a The Winded Bradley que ha tenido buenos torneos anotando bastantes goles. Tenemos el caso también de Jonathan Franco que es su primera convocatoria con la selección mayor, el capitán de la sub-20 y también capitán de municipal ha estado haciendo las cosas espectaculares y para mí es la mayor promesa actualmente del fútbol guatemalteco junto con Arquímedes Ordóñez y otros jugadores bastante importantes como también podríamos resaltar convocados como Marlon Renato Sequén, el cual ha tenido una temporada impresionante con municipal y de hecho me parecía raro que no lo tomasen en cuenta antes cuando es un jugador un 10 de los que ya no hay en Guatemala y aparte es muy creativo con el balón, le pega muy bien y la temporada que está teniendo es espectacular. Honestamente creo yo que hay buenas adiciones, el caso de Jorge Aparicio que a mí nunca me ha terminado de convencer en selección nacional de Guatemala, sin embargo creo yo que en comunicaciones se está pasando un momento bastante bueno como para ser tomado en cuenta y cómo no para que lo pruebe el técnico Luis Fernando Tena y otros jugadores como siempre que yo no voy a estar de acuerdo con su llamado como el caso de Robin Betancourt, el cual si bien es cierto que es un gran jugador, para mí es un gran profesional y de hecho en Cobain Imperial ha hecho las cosas bien, me parece que hay jugadores que están por encima de él y creo yo que el llamarlo a él es quitarle una plaza a cualquier otro jugador que puede haber sido convocado, como por ejemplo un César Archila, un David Chuk que puede haber sido convocado también y que puede haber hecho las cosas mucho mejor que Robin Betancourt y que el otro jugador que voy a mencionar ahorita el cual es para mí Rafael Lescano. Para mí Lescano sigue siendo uno de esos jugadores que aunque tiene buena entrega, aunque tiene buena jugada, aunque juega muy rápido, aunque es muchas veces ese jugador que le echa mucha garra, considero que no basta solo con eso para ser un buen jugador, sino que también necesita aportar más al ataque. A Rafael Lescano se le nacionalizó guatemalteco precisamente porque iba a aportar goles, sin embargo en selección guatemalteca sus estadísticas en cuanto a aporte a goles son bastante pobres y esto considero que deberíamos de apreciarlo más y darle la oportunidad a otros muchachos que sientan más la camisola, que prueben más de cara al arco y por supuesto que quieran estar con la selección guatemalteca. No dudo de que Lescano quiera a Guatemala y que quiere estar con la selección chapina, pero creo yo que jugadores como un David Chuk, como un César Archila, estarían más ilusionados de ver una selección guatemalteca, de estar en ella y por supuesto de tratar de anotar los máximos goles posibles. De más, hay muchos jugadores que creo yo que son lo que tenemos dentro de la Liga Nacional de Guatemala, el caso de José Carlos Pinto y el caso de Nicolás Amayua, creo yo que es lo que tenemos por ahora. No tenemos muy buenos centrales en este momento con buena forma. La verdad es que dentro de ahí podemos resaltar a Kevin Ruiz, que ha sido lo mejorcito en cuanto a defensa central en toda Guatemala. Pero hay más, creo yo que en eso estamos fallando mucho, en cuestión de la defensa, pero ya luego se integrarán más jugadores para la Liga de Naciones como Gerardo Gordillo, habrán más variantes como Elquimides Ordóñez para la Liga de Naciones, también jugadores legionarios que hacen falta, que bueno, poco a poco los iremos viendo. Pero para hacer una convocatoria exclusiva casi al 100% de puros jugadores nacionales, me parece que estamos llevando a lo mejorcito de la Liga Nacional de Guatemala. Insisto, hay un par de jugadores que siento que hacen falta. El zurdito hace falta para mí, hace falta. Para mí también hace falta, como lo dije anteriormente, David Chuk, César Archila y también, bueno, creo yo que hay muchos jugadores que pudieron haberse aprovechado mejor que algunos que se convocaron en esta convocatoria. Pero bueno, al final de cuentas, Tena sabe lo que hace, él sabe cómo maneja el grupo, puede ser de que con este grupo se sienta cómodo y además ya va a probar algunas nuevas caras. Poco a poco, él irá decidiendo quién se queda, quién se va. Por ejemplo, Antonio de Jesús López es una baja de la selección guatemalteca, que me parece justa, correcta, porque Antonio de Jesús López no estaba demostrando nivel. Y por su parte, un Renato Sequén creo yo que haría más y aportaría más a la selección nacional de Guatemala que una persona que honestamente solo está corriendo dentro del campo y que perdió muchísimo nivel desde hace mucho tiempo debido a su lesión, debido a que vino a Guatemala y debido a que, lastimosamente, Chucho López no ha aprovechado las oportunidades que se le han dado. Dos goles en su carrera profesional, muy pocas asistencias, apenas lleva una en toda su carrera, entonces dos goles, una asistencia, creo yo que no son estadísticas para un jugador de selección nacional de Guatemala. Ojalá mejore, Chucho, pero por el momento Renato Sequén ya le triplicó sus estadísticas solo en esta temporada. Entonces, a ver, para mí creo yo que hay muchas cosas que mejorar, pero esta es una convocatoria que me parece más que ideal. Pero bueno amigos, ustedes opinen en los comentarios sobre esta convocatoria, ¿les parece buena, les parece mal a quienes hubieran llamado, a quienes hubieran dejado? Nosotros lo leemos en los comentarios, siempre desde el respeto, por supuesto, y apoyando al fútbol chapín. Comentarle a mis hermanos que les pido una disculpa, en primer lugar, por estar subiendo videos solo con audio, también por la calidad de los mismos que a lo mejor se puede ver mermada en estos días, pero es porque, bueno, recién me acabo de mudar y entonces es muy complicado en estos momentos estar teniendo todo lo que tenía anteriormente en mi anterior estudio. Ya próximamente verán el nuevo estudio, estoy seguro que les gustará y además de ello he estado ocupado con una canción de la selección nacional de Guatemala que pronto saldrá a la luz y que ustedes podrán disfrutar en las distintas plataformas musicales. Pero bueno, amigos, este fue el video del día de hoy, espero les haya gustado, como siempre dejen su like, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, sígueme en mis redes sociales, aparece como Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram y si me querés seguir en mi perfil personal, puedes seguirme como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más, para agregar, se despide Fabricio Guzmán, con un nuevo día, agradecidos por la vida, que Dios me los bendiga. ¡Chao!